¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Cocinando con Epsilon Y estamos aquí con Xolo Gamer. ¿Cómo estás Xolo? Muy bien Epsilon, muchas gracias por invitarme a tu canal como siempre y ya sabéis que estoy encantado de verte a ti y a todos tus suscriptores ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Venga Epsilon, ¿qué vamos a hacer hoy? Coméntanos Cocinar unas ricas chimichangas, mmm, mmm, sí señores, de eso se trata el capítulo del día de hoy No, bueno, el día de hoy estamos aquí con el siempre imitado y nunca igualado Xolo Gamer Para hacer una misión, porque el día de hoy vamos a hacer una misión pero no de las que ustedes nos dejaron Sino que vamos a hacer una misión real del juego Nosotros les platicamos que queríamos hacer atracos con ustedes porque hay atracos que requieren de cuatro personas Pero primero tenemos que hacer el golpe al fleca que es el que ocupa únicamente dos Así que es el que vamos a hacer el día de hoy Y también de paso, de paso, permítanme informarles que GTA V muy probablemente ya se ha pasado para los días miércoles Porque bueno, nuestros horarios han cambiado un poco, bueno, los de Xolo Han cambiado un poco allá sus situaciones con su trabajo y todo Así que estaremos grabando los martes para subirlo regularmente los miércoles Así que estén al pendiente, ¿no es así Xolo Gamer? Exactamente, Epsi Y quería decir una cosa, vale chicos La situación del doblaje de Dragon Ball Super en España está un poco complicada Nos quieren cambiar a la voz de Son Goku Actualmente la voz de Son Goku es José Antonio Gavira Y pues la verdad que no nos gustaría que lo cambiasen Así que si quieres ayudar para que eso pase Epsilo nos va a dejar un link en la descripción para que pinchéis Y bueno, pues si queréis ayudar, si sois solidarios Si vosotros, aunque seáis latinos, queréis que continúe siendo nuestra voz española de Goku Pues solo tenéis que en un minutito firmar esa página Y difundirlo con todos vuestros amigos Toda ayuda es poca y la verdad es que Imaginaros que os cambian a Mario Castañeda Yo sé que tenéis muchísimo cariño Y bueno, pues lo mismo nos pasa a los españoles Claro señores, así sí que pónganse cada uno solidario Aunque no seamos de España Nosotros comprendemos el dolor de que le cambien la voz a Goku Nosotros lo supimos con Dragon Ball Z Kai Fue un asco Así que si no quieren que le pase eso también a nuestros hermanos españoles Apoyen esta noble causa Aquí está el link en la descripción Y ahora sí, sin más rodeos Nos vamos directo a lo que te truje, chencha Echarme unos traguitos de licor Vamos, Epsilo Es lo que te truje Yo voy a tomarme un zumo Porque no quiero que me digas que te estoy gorroneando Yo no puedo hacer mis misiones sin antes echarme una copita de vino Sabes, es una costumbre Es una tradición epsiliana Echarse una copita de vino Antes de cualquier actividad Ahora sí Vamos a bajar por las escaleras A ver si no me caigo Y me mato aquí Porque Se me sube muy rápido mi vino Oye, que sepas que no es una buena situación Que te pongas a beber Y luego quieras hacer un atraco, ¿sabes? Tiene que salir todo perfecto Como no se haga perfecto ¿Qué? Nos pilla la policía Nos encierra y ya no hay ni pasta Ni gameplays, ni nada Esto Madre mía Parezco tu madre pegándote el pulo Sí, la verdad que sí Pero no No hay riesgo, ¿sabes? Y más porque Cuando estás ebrio Te duele menos los disparos Así que Está bien Está bien Yo voy poderoso Y voy fuerte Y además te armas de valor Así que En ese caso Está bien Vamos a hablarle al Ester Déjame le echo un fonazo Para decirle que ya estamos listos Y me echo mi tequilita Ah, qué buen tequila Ah, mira Ya te puso automáticamente en la misión Porque estás dentro de mi departamento, ¿verdad? Claro Porque estás dentro Muy bien Ponemos esto en dificultad Dicifil Dificultad Dicifil Porque queremos más experiencia Y queremos, obviamente Money, money Money, money, money Porque te diré, Solo Gamer Que esta por ser tu primer misión Nunca has hecho un atraco en tu vida, ¿verdad? Nunca Nunca de los nunca Solo Gamer ha hecho un atraco en su vida Lo que significa que le toca Aparte del dinero La mochada que yo le voy a dar por este atraco Le toca Es decir, yo te voy a dar una mochada Me vas a dar pasta Venga, vamos allá Estoy tocando la puerta, ¿eh? Además de la mochada que yo le voy a dar a Solo Gamer Le va a tocar la bonificación por hacer su primer golpe ¿Cómo ves, Solo? ¿Cómo ves? Te va a tocar una bonificación como de 100 mil dólares o algo así Aquí está el cojito Lester Diciéndonos de qué se va a tratar esto Nada más que Solo Hay que tener cuidadito porque si nos matan Entonces Todo se irá al carajo Así que vamos a hacerlo Con mucho, mucho cuidado ¿Verdad, señor Lester? Muy bien Después de esa cinemática de Lester Que obviamente me la brinqué Porque ustedes No quieren ver eso Yo sé que ustedes no quieren verlo ¿Por qué lo sé? Porque yo tampoco lo quiero ver Me da flojera Así que Como soy bondadoso Soy misericordioso Con Solo Gamer Y sé que es pobre Y que Bueno La verdad No es eso Ya quiero patearle el trasero Y sacarlo de mi departamento Así que Le voy a dar el 50% De lo que ganemos en esta misión Para ver si de una vez por todas Se compra su departamento Es cierto Y vais a ver en directo Hoy mismo Cómo me compro Esa casa Rateros de traje Rateros de traje Esto está bien A ver Mola, mola, mola Máscara de monstruo Tengo una máscara de supermano Quién sabe qué carajo Bolsa de papel Chango A ver esa de chango Me gusta Y trae un puro en la boca Ahí está Esta me gusta Yo me llevo esta Yo la que llevo Ok Vámonos De mono De traje No puedo desear mejor cosa Ve Ve mi Ve mi máscara ¿Qué? ¿No me la puedo poner? ¿De verdad? Mi máscara ¿Qué no se pone con la flecha Hacia la izquierda? Sí Ok Pero solo puedes Cuando empiece el atraco No No, no, no Te la puedes poner Desde que sales de tu casa Es que a mí antes Me ha pasado lo mismo A ver Igual Igual y subiendo al coche Ya se puede Ve Ve Yo creo que no No, no se puede ¿Por qué? No sé ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno Vámonos a la Ah, yo quería ir Con mi Mascarita Yo también quería ir Con mi máscara de mono Máscara de Werever ¿Pum? ¡Oh! 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 Yo quería ir disfrazado De Werever ¿Qué pasó? La verdad que Everver tiene una cara Muy peculiar ¿Eh? Sí Sí, por eso le hacen Mucho bullying Al respecto Pero está bien Está bien Pero estuvo con Yuya ¿No? Estuvo con Yuya Se supone que sí Y el Werever Estuvo con esta Kylie Es que Son amores Wereverianos ¿No? O sea Son amor Youtuber Es amor Youtuber Así como Como Los Artistas O actores De Hollywood Los grandes De los grandes No se casan Con cualquier Cristiano Del mundo No, no, no Tiene que ser Con Youtubers Ellos son Hollywoodianos Se tienen que casar Con alguien Del medio ¿No? Ya sea con Productores Con escritores Con actores Con artistas Y tal O con príncipes Con príncipes De Inglaterra O de España O así Y así es lo mismo Con los Youtubers ¿No? Supongo que Ya se sienten En la cima De las nubes Y Yo que me voy a andar Cazando con una mortal No, no, no Y un suscriptor Se le sube ¿No? Se le sube A la cabeza A los famosos De estos En plan Que tienen un millón O que son tan conocidos Sienten que no pueden Tener una novia De De los fans O una fan Porque Se estaría casando O sería su novia Nada más Porque es famoso O tal ¿No? Quiero pensar Que por eso Lo hacen Pero Hay gente buena Todavía en el mundo Que no es interesada Que no nada más Va a buscar una relación Por el hecho De que tengas dinero O por el hecho De que tengas fama Pero hay poca ¿Eh? Pocas gente Eso sí Es poca Pero Pero sí que se puede encontrar Sí que se puede Yo lo sé Y tú lo sabes No, no, se puede Se puede Yo Llevo seis años Con mi novia Tengo 22 años Y aquí en España Eso es súper raro Y yo soy El vivo ejemplo De que eso es verdad Que hay gente Que si me interesa Te quiere Pero es verdad Que hoy en día No abunda Ajá Igual Igual este En YouTube Hay gente Que es ojete Hablando de YouTubers Hay YouTubers Que son ojetes Valga la redundancia La gente que no sepa Que es ojete Hay gente que es este Interesada Pues no nada más interesada O sea Es gente que se le sube ¿No? Se le sube Sí Así de fácil Se le sube a la cabeza El que ya tengan algo de fama O tal Pero también hay gente que no Hay gente que Sí, es cierto Como Epsilon Que Epsilon es Mi bro Desde que tenía 3 mil suscriptores No, no, no ¿Qué te pasa? A mí ya se me subió Desde que llegué No, no, no Yo cuando subía los mil Dije no Ya estoy en la cima Soy inmortal Adórenme ¿Recuerdas Que fue lo primero Que dijimos Que íbamos a grabar En nuestros respectivos canales Cuando éramos pequeñitos? En nuestros respectivos canales ¿Qué fue? GTA ¿No? Ah, no Minecraft Ah, sí fue Minecraft Ya me acordé Skyward Recuerdo que me dijiste Ah, pero soy malísimo Me tienes que ayudar Y te dije Claro Y pasó bastante tiempo Hasta que grabamos Warfare Sigo siendo malísimo Yo nunca he jugado Skyward Jamás en la vida Y creo que ya se los había dicho En algún video Yo nunca en la vida He jugado Skyward Así que Hay que probarlo Me tienes que enseñar De qué trata eso Sí, sí, sí Tenemos que echar una partidita Seguro que les gustaría eso Seguro que sí También tenemos Ay, ay Casi chocó Pensé que iba a salir Del lado izquierdo Y me trolearon Y salió del lado derecho Cierto, cierto También tenemos que grabar Throws Que tú lo subiste la otra vez Sí Y me acordé Que yo hace mucho Que no lo subo Me encanta, Throws Y ese, ¿sabes qué? Es un juego muy bonito Porque es Sí, es eso Es entrañable Ajá Es un juego muy bonito Y además Los suscriptores Van a poder jugar con nosotros Exacto Además es un juego gratis Chicos Lo tendrís muy fácil Es un juego free to play Y un juego que Tiene muy pocos requisitos En el TV Ajá O sea, te lo descargas En la PC Desde Steam Y es free to play Completamente Juegas en línea Y ahí nos van a encontrar ¿Y por qué no hacer Unas dungeons Entre todos? Está bastante bonito el juego Así que Seguramente Lo subiremos Ahí está la calita De Lester diciendo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Esa no es la contraseña Correcta Ah, ah, ah Ya estamos en el plica Oye, Sholo Necesitas unas clases De manejo, eh No sé qué es lo que ha pasado Que se me ha quedado Otro para adentro Siempre te estacionas mal A ver, hackear Activar Sí, claro Ahí está Lester diciendo Hackeado, hackeado, hackeado Y ahí tenemos La puerta abierta Mmm, vamos a ser ricos Ahora mismo Vamos a ser muy, muy No mates por favor a nadie No, no, no Tranquilo Esta, esta que ¿Qué? Ponte la máscara Ah, ponte la máscara Ahí va Eso Ahora sí Ya nos debe haber visto la cámara Si mato a esta mujer Tienes que destrozar las cámaras Bueno, de eso te encargas tú ¿Y eso hago? De eso te encargas tú Yo voy directo A la caja fuerte No, de hecho no es una caja fuerte Es como una casilla Bueno, sí Es como una Bueno, es verdad Es como el apartado de correos Ajá Acuérdate que tienes que cuidar Allá la gente Que no le habla a la policía Sí, sí, sí Estaba rompiendo Estaba rompiendo el tema este De En serio que fue Mi mono se ve muy mono Mi mono se ve muy mono con eso Fíjate que sí, soy bastante mono Con mi puro ahí en la boca y todo Ah, qué cosas Haciendo referencia al vicio Acá fumándonos nuestro cigarrote Nuestro cigarrote Nos van a banear el video Que no es cierto eso Qué porro, ni qué porro Por favor dejen de estar diciendo en los videos Que Epsilon, por favor no cambies Por las nuevas normas de YouTube Yo no voy a cambiar Y las aseguro que nadie va a cambiar Porque esas normas de YouTube Son normas que siempre han existido O sea, está Nosotros nos ponemos a bromear Y decimos Ah, que van a banear el canal Porque digo Carajo Pero no es cierto Solo bromeamos con eso Pero Nosotros Bueno, los que somos youtubers Que hemos leído bien esas normas Nos damos cuenta Yo, por ejemplo Que mi canal lleva desde 2006 Esas normas siempre han existido Nada más que Como las Les dieron una pequeña modificación Que ya puedes apelar a esos baneos Pero volvieron a mandar las normas anteriores Los nuevos youtubers Los que hicieron sus canales Hace dos años Un año Tres años Cuatro años Ellos son los que dicen Ah, no manches Me van a banear Porque digo groserías No, no es cierto Es mentira A ver A ver Yo creo que sí que lo pueden hacer Pero cuando llegue a un punto En el que ya te pasas Siempre se ha hecho Eso siempre se ha hecho Exacto Si tú haces Eso siempre ha sido Si tú subes un video En el que te estás drogando Y en el que estás invitando a la gente A que se drogue Obviamente que te van a banear el video O incluso te van a banear el canal O sea, eso siempre ha existido Exacto Cualquier cosa que sea muy mejor Si subes pornografía Si subes pornografía a YouTube Obviamente que te van a banear el video O te van a banear el canal O sea, eso siempre ha existido Por favor Dejen de estarle haciendo caso A los que dicen que Que Ay, ya no van a poder decir groserías En los videos Porque los van a banear No es cierto Todo queda tal cual Simplemente YouTube Lo que te ha añadido ahora Es que ya tienes el derecho De apelar a eso O sea, si Si a mí el día de mañana Me banearan un video Porque Por ejemplo Mafia 2 Que es un video Es un juego Que dice muchas groserías Que me llegaran a banear Yo le puedo decir a YouTube Oye, ¿por qué me estás baneando? Si estoy subiendo un juego de video Ahí está el helicóptero, Sholo Si, si, si Lo veo, lo veo Tranquilo Quédate debajo de él Quédate debajo de él Quédate debajo de él El día de mañana Si me llegaran a banear Por ese video de ¿Qué pasó? Se teletransportó A ver ¿Qué ha pasado? Permanece Permanece debajo del imán Debajo del imán Debajo del imán Ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate Oye, oye Venga, cógeme Ahí está Bien Bien hecho solo Yo confiaba Que maravilla, eh O sea, ha salido perfecto La traco Bueno, ¿y qué tal si me compro una casucha? Ganaste un trofeo ¿Qué te parece que me compro una cabaña? Oye, ganamos un trofeo ¿Una buena casa? ¿Te lo dieron? ¿Sí? Intocable Nos dieron un trofeo intocable Porque pasamos el primer traco Y no nos pudieron dar Ni un solo balazo Ah, no, no No me lo han dado, eh No, me he equivocado No me lo han dado ¿No te lo dieron? No A mí sí Entonces así A ti sí te alcanzaron a meter un plomazo Eso significa Qué cara que ha puesto tu mono Así como diciendo Uy, que nos están viendo Uy, a ver Y yo llevo un tiro en la espalda Tiene los ojos bien abiertotes mi mono Dice Mientras tanto Si alguien pregunta Le diré que son de fiar Ah, qué buena onda No estuvo mal Para ser la primera vez Pero tampoco se emocionen de más, eh Oh, que la chistosa Que nos felicite Misión de golpe Superada Oye ¿Por qué en platino? ¿Por qué te tocó? 14.000, no 143.750 Sí, pero repartido entre dos Ya da bueno Pero es un pastón, ¿no? Oye, pero te van a dar tu bonus A ver ¿Te van a dar tu bonus? Daño de vehículo 9% A mí no me pone nada, eh De bonus de momento Nadie muere ¿No? Seguro que no habías jugado Otra cosa antes No habías hecho un atraco Seguro La primera vez Ah, sí que me han dado el bonus ¿Cuánto? Se me ha quedado en 171.880 Oh, Dios mío, chavales Casoplón palcionito Vamos, señor 14 No puedo creerlo Hemos sacado de las calles a Xolo Gamer, señor. Este video... ¡Reto cumplido! Sí, este video no pretendía ser un reto, simplemente hacer el golpe al fleca. Pero vamos a cumplir un reto, que es el poder sacar a Xolo Gamer de mi departamento, por fin. No, no, no. Por fin tendré todas mis drogas para mí, Xolo. Volveré a beberme tus copas y tus zumos y a tumbarme en tu cama de vez en cuando. ¿Y lo dices con ese descaro, Xolo? Sí, porque no te pienso devolver la llave. Bueno, tendré que ponerlo de lector de retina y lector de nalga y de huella dactilar y de paquete y de todo, ¿no? Oye, ¿esto se ha quedado trabado? Sí, se quedó la pantalla en blanco. ¿Ahora qué pasó? Bueno, nuestro dinero ya lo tenemos, ¿no? Eso sí. A ver, eso es lo que me importa a mí. Tengo mi dinero. Si me lo quitan me voy a molestar mucho. Muchísimo. Yo también. Ahí está, ahí está. Creo que ya funcionó. Menos mal, menos mal. Eso, brindemos, Xolo. Un buen brindis, sí, señor. Muy buen atraco que nos acabamos de reventar. Juanita. Ahí está. Juanita va a estrenar coche nuevo. Ah, qué cosa, ¿sí? Bueno, pues creo que vamos a hacer la review de mi nueva home. De la nueva... ¡Hombre! Vamos a cumplir un reto. Xolo, ¿a dónde vas? Yo no voy a ningún sitio. ¿A dónde vas tú? Vas al sentido contrario. ¿Qué pasó, Xolo? Ya me vas a abandonar nada más. Ya se le subió. Ven, justo lo que acabamos de decir. O sea, apenas tienes un poquito de dinero y ya se te sube a la cabeza. Se te sube, se te sube. Dejas de hablarle a tus amigos y... Bueno, pues qué tal si me meto en el teléfono y buscamos a ver qué propiedades hay por aquí para comprar bonitas. Oye, pues vamos a mi departamento porque aquí puede llegar algún... Vale, 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 vale. Algún epsiliano y te revienta, ¿eh? Sí, 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 cierto. Vámonos a tu casa que va a ser lo más seguro. Ahí, bien. Sería lo más seguro. Y de momento yo voy a ir cogiendo ya lo de las propiedades. Que creo... ¿Cómo era lo de comprar las propiedades? Creo que era en Dynasty, ¿no? Sí, Dynasty. Exacto, en Dynasty. Ver lista de propiedades. Ahí va. La de un millón me la pido yo para cuando seamos super millonarios. Cuando seamos super millonarios, Xolo. Va a ser otra onda, la verdad, ¿eh? A ver, gama media. Que de gama media hay buenas casas. A ver, de gama alta. Ah, choqué. Xolo está escogiendo su propiedad con mucho cuidado porque... Sí, sí, estoy mirando a ver qué casas bonitas hay por aquí. Sí, pues es que gastarse 100 mil dólares no es nada... Oye. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, no. Dije, ya me cambiaron mi casa, pero no estaba un poquito más adelante. Eh... ¡Hostias! ¿Qué? Espera, ¿estoy viendo la gama alta? ¿En serio estoy viendo la gama alta? A ver... ¡Epsy! ¿Qué pasó? Espera. ¿Entrar al sitio? Voy a comprarme un edificiaco. ¿Un edificiaco? Sí. Paradisiaco. Oye, ¿ya cambiaron la página de Dynasty? ¿Antes no era así? Sí, me parece que sí que la han cambiado. Madre mía, pero es que estoy viendo aquí apartamentos y... ¡Buah! ¡Uy! Hay uno de dos millones. ¡Buah! Me acabo de comprar esto, eh. ¿Qué, qué, qué te... A ver. Márcamelo en el mapa, ¿va? Márcamelo en el mapa que tenemos que ir para allá. Ya posees una propiedad. Al comprar esta, vendrás... Venderás la que ya... ¡Buah! ¡Jamás! ¡Jamás en la vida había escuchado a SholoGamer pronunciar esas palabras! ¡Vamos! ¡A mi casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me estoy disparando! A ver, la cosa... Yo le estoy disparando. La cosa es que no recuerdo cuál era el icono de mi casa. Es una casa. Y mira dónde vivo, chaval. ¡Uh! No puede ser... Bueno, tendrás vecinos molestos, yo no. Yo tengo toda la casa para mí solo, así que... No te envidio, Sholo. No te envidio. Ah, no te preocupes porque gracias a mí... A ver si es cierto... Oye, pero qué edificio, eh. Pero qué edificio. Venga, vamos a verlo, Epsi. Aquí está tu garaje. ¿Eh? Ya puedo tener coche. Esto no es un garaje. ¡Vamos! Un estacionamiento. ¡Oye, vamos a conseguirte un coche! Pero es que ya no me queda mucho dinero. No, no, no. Vamos a agarrar uno de la calle. ¡Oh! Me acabas de reventar la cabeza. Te acabo de reventar, Sholo. Pues sin querer. Pensé que eras un peatón cualquiera. Vale, igual podríamos coger de la calle. Mira, aquí hay un Jeep. Aquí hay un clásico. Igual este clásico no te gusta. Eh, no. Clásico no. Prefiero a ver si encontramos alguno para... Oye, pero es un clásico, pero muy bonito. ¡Uy, sí, sí! Este sí. Este sí. Vale, este coche es para mí. Está muy bonito. A ver, mételo. ¿Cómo puedes tener 10 coches, Olo? Sí. Y sacar el que menos te guste. A ver, el apartamento. O sea, el garaje. Está por el estacionamiento. Sí, está por aquí detrás. Ajá. Ahí voy contigo. Eh, mira, ahora sí seremos rápido y furiosos, Sholo. Sí. Ya tienes tu vehículo personal. Mete ahí. ¡Vamos! ¡Oh! Ya acaba de desaparecer Sholo Gamer. Oye, ¿me vas a invitar a tu garaje? Eh, no. A ver, si es más grande que la mía, me voy a molestar muchísimo, ¿eh? ¡Wow! ¡Mira qué pasada de casa, tío! ¡Pero qué casita se acaba de comprar Sholo Gamer, eh! ¡Sí, señor! ¡El partner, el partner! ¡Oh! Ya te digo. El partner de Sholo, ¿eh? O sea, va, va. A ver, esta cortina no se corre porque ahí hay un secreto oculto. Oye, pero tu casa no está nada mal, ¿eh? ¿Cuánto te costó todo lo que tenías? Eh, no. No, me ha sobrado un poco. Creo que me ha costado 150.000. Porque te tomaron a cuenta los 50.000. Yo creo que te costó la otra, ¿no? ¿Te costó como 50? No, no, no. Luego aparte. Eso me lo han dado aparte. Ok. Aquí hay una puerta. Vamos a ver qué hay aquí, Epsi. A ver. A ver, aquí. Oh, ya puedes hacer golpes. Ya tienes un lugar predilecto para hacer golpes. Y para grabar gameplays. Y para volver a hacer el golpe al fleca. Y ahí es otro dinerito más, ¿eh? Y bueno, bueno, bueno. Esto se ve que es un ático duplex, ¿eh? Igual que el mío. Así que hay otra planta de abajo. Bueno, el tuyo no es un ático porque es un bungalow. Pero esto... Oh, tengo mi cama para las citas. Con mi novia cintiolita. Para invitar a las ladies aquí. Ah, no. Tu novia te pega, ¿verdad? Hombre, evidentemente sí. Hombre, pero ¿por qué me tomas? Claro que por supuesto que desde luego que sí. Tengo muy bonitas vistas aquí. Una casa muy guay, ¿eh? Mira. Muy bien. Qué a gusto está tu cama, Xolo, ¿eh? Oh. Muy a gusto. Dime que no se te antoja, Xolo. Se me antoja, se me antoja. Oye, no había visto mis tenis, ¿eh? Qué bonitos tenis tengo. Sí, están guays, ¿eh? Tengo que comprarme uno de esos, pero en la vida real. Ok, vámonos. Venga, que me voy a tumbar yo. Quiero estrenar la cabona. ¿Has estrenado tú? Yo ya la estrené. Ah, ya es suficiente. Te gané a estrenar tu... Oye, qué ropero, ¿eh? ¿Y por qué tienes ropa de mujer? Porque Cintia vive conmigo. Yo no he visto a Cintia por aquí. Bueno, porque está trabajando, ¿eh? Ajá, eso es lo que dice Xolo. Pero creo... Y bueno, aquí hay una puerta misteriosa, ¿eh? A ver qué tal, Epsi. A ver. Haz los honores. Eso es, eso es. ¿Qué hay aquí? Un bañito. Un cuarto de baño. Igual no es tan grande como el mío, pero pues es un baño, a fin de cuentas. Ajá. La casa está muy bien, me ha gustado mucho, ¿eh? Me gusta la taza. Bueno, ya puedes decir que no soy tan gorrón ya, ¿verdad? Eh, si te la sigues viviendo en mi casa, claro que sigue siendo gorrón. Oye, pero solamente tienes un piso hacia abajo. Sí, solo uno, claro. Es un ático duplex. Si no, sería triplex. Ajá. Ah, yo también tengo vino y también tengo zumo. Ajá. Manga. Anime manga. Ya tengo con qué cobrarme todo lo que Xolo me ha quitado. Muy bien. Es hora de cobrarme todos los tragos que me has quitado, Xolo. Oye, no puedo agarrar la copa. Ya no se mueve mi mono. Se quedó aquí parado. Ahí está, ya. Ya agarró la copa. Ah, pues yo me voy a tomar un whisky. ¿Dónde tienes whisky? Aquí. Ah, vámonos. Para celebrarlo, sí señor, para celebrarlo. Vámonos. Tiene whisky, ¿seguro que no es tequila? No, es whisky, lo pone. Vámonos. Qué buen vino, Xolo. Igual le falta un poco de añejo, pero está bueno, de todos modos. Y mira, también trae películas porno del Xolo en su televisión. También tiene sus caricaturas porno del Xolo, vean. Bueno, yo creo que es un canal o algo. Es un canal. Ah, tiene sus caricaturas para adultos, ¿no? No lo sé, al parecer sí, ¿no? Pues tienes hentai o algo así. Eh, lo que estés viendo es lo que tengo. Uy, va. Está todo lleno de sangre. Sí, se acaban de reventar a alguien. O ya les cayó la regla o algo así, no sé. Qué cochinada. Eh, yo también tengo una pipa. Tienes de todo, Xolo. Tienes de todo. Tengo de todo. Hasta aquí, en estos cuadritos, tienes unos cuantos libros que estoy seguro que son revistas pornográficas. Antes de irnos, es revisar si me alcanza para un coche. A ver, viajes. Sí, sí. Viajes y transportes. Legendary Motorsports. Elitas. Eh, creo que es en Legendary. Legendary Motorsports. ¡Oh! Pero qué coches, ¿eh? Estos parecen sacados de NASCAR. Guau. Pero cuesta dos millones y medio y definitivamente... Bueno, no pasa nada. A ver si nos hacemos ricos dentro de poco tiempo. Eh, mágicamente. Mágicamente. Y... Mágica. Y podemos comprarnos coches y cosas así. Y, oh, mucho más que unos coches, Xolo. Mucho más. Barcos. El Progen T20 cuesta dos millones doscientos mil. Válgame, no estaba tan caro en mis tiempos, ¿eh? Creo que ese coche costaba seiscientos mil antes. Ahora, ¿por qué están tan caros? Oh, aquí hay un coche muy bonito de noventa mil dólares. Y yo lo quiero. Yo quiero ese coche. Oye, si me alcanza para un coche, Xolo. Mira, Epsilon, Epsilon. Mira, pulsa el panel. ¿El panel? ¿Cuál panel? Yo te voy a donar dinero, ¿vale? ¿Me vas a donar dinero? No, no, no. Pero sí me alcanza. Ah, vale. Pues entonces, cómpratelo. Está el Pagasi. Este definitivamente no me alcanza. El Pagasi que se supone que es el Pagani Zonda, ¿no? El Pagani. Vendría siendo como un Pagani, ¿no? Sí, sí, un Pagani Zonda. El Grotti Turismo R no me alcanza para ese. Pero bueno, me voy a comprar un cochecito ahorita. Que está barato este carro. Y se ve... Se ve para las misiones bastante decente. Y aparte de todo, ya está de los colores que debe estar. Así que definitivamente... Pues está perfecto. Me lo voy a comprar. A ver, a ver. Ordenar. Ajá. Interiores. Y tiene una velocidad que se ve decente. Comprar. Comprado. Hasta me podría comprar dos de estos, ¿eh? Este coche me gusta. Ahorita lo vas a ver, Sholo. Lo vas a ver e inmediatamente vas a querértelo comprar. ¿Cuánto dinero tienes? Pues tengo muy poco. Si te digo la verdad... ¿Cuánto? A ver... ¿Cuánto, Sholo? ¿Cuánto es poco? Lo voy a decir en un segundo. Tengo 50.000. Uf. No, no te alcanza. No sé. Pone llamar a Epsilon. Y ya he llamado. Sí, sí, sí. Ya vi cómo. Aquí me pone dejar entrar a Sholo. Perfecto. Ahí está. Ve nada más, Sholo. Ve qué chulada... ¡Cuánta! Si te lo has comprado. Pero esto es como un Morgan. Sí. ¿Por qué crees que me lo compré? Pero ¿sabes cuánto costó? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees tú que costó este coche? O sea, fue una... ¿Un millón? Fue una ganga, Sholo. No, no, no. ¿Qué va a costar un millón? Yo no tengo un millón, Sholo. ¿100.000 dólares? ¡No! ¿70.000? Costó 90.000 dolaritos. ¡Uh! ¡90 nada más! Pero qué guapo está, eh. Pero ve, Sholo. Y aparte de todo, es de los colores. O sea, ya me lo pusieron del color que era. Sí, sí. De una vez me lo mandaron del color que tenía que ser. Así que... Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y no se olviden de apoyar la causa de SholoGamer. De que no le vayan a cambiar la voz a Goku en España. Por favor, sean solidarios. Eso mismo. Sean solidarios. Porque en mi canal hay otro episodio, eh. Ah, sí. No os olvidéis de pasar por allí. Ya saben que en el canal de SholoGamer está otro episodio que está bastante bueno. Así que nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Pero qué bonito coche, eh. Y fue una ganga, Sholo. Fue una ganga. ¡Oh! ¡Oh, madre mía! Ve que coche está aquí atrás. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! Gracias.